Sao Paulo, Brasil. Los bomberos de Sao Paulo localizaron este viernes entre los escombros a la primera víctima fatal del desplome de un edificio de 24 pisos tras un voraz incendio en la capital financiera de Brasil esta semana. Foto, AFS trata de, un hombre con diversos tatuajes en el cuerpo, que fue encontrado con el cinto de seguridad utilizado durante la tentativa de rescate, informó la corporación en su cuenta de Twitter este viernes. Una perra llamada, Bastí, entrenada para tareas de rescate, guió a los bomberos entre los escombros hasta el lugar donde estaba el cuerpo, precisaron. Al menos otras cinco personas siguen desaparecidas bajo las ruinas de este inmueble que estaba ocupado por personas sin techo, según el portal de noticias G1. Aunque todavía no ha sido identificado, todo apunta a que el cuerpo encontrado sería el de Ricardo Piñeiro, el habitante que quedó preso del derrumbe a pocos segundos de que los bomberos consiguieran sacarlo. Del local, una cámara televisión captó el momento en el que, a punto de completarse el rescate del joven, el edificio se desmorona devorado por las llamas en unas imágenes de gran impacto. Las primeras investigaciones indican que un cortocircuito en el quinto piso pudo haber causado el fuego que la madrugada del martes consumió este edificio ubicado en el corazón de la mayor ciudad de Sudamérica. El incendio comenzó tras un cortocircuito en un enchufe con una televisión, un microondas y una nevera, conectados, había afirmado el jueves el secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, Mágino Alves. No hay noticias todavía de otros 45 habitantes registrados en el edificio, dijeron los bomberos que no tienen certeza de que estuvieran allí esa noche. Foto, Afsao Paulo es la capital financiera de Brasil y su ciudad más poblada, con más de 12 millones de habitantes, pero sufre de una gran desigualdad económica. Las familias pobres con frecuencia ocupan edificios abandonados o levantan carpas en terrenos baldíos, en ocasiones lindantes con barrios acomodados. En los años 80, este edificio llegó a ser la sede de la Policía Federal pero entró en decadencia a partir de 2001. En esta nota, Brasil edificio incendiado primer muerto encontrado Sao Paulo.